El pueblo de Betanzos se encuentra encapsulado desde las cero horas de hoy porque sucedió un caso que no desearíamos ver nunca más. Pasa que un paciente no se reportó, no fue a hacer sus chequeos y ya cuando fue al centro de salud de Betanzos y era demasiado tarde, ya no tuvimos tiempo de aplicar los protocolos, el tratamiento necesario, de modo que él antes de llegar a su casa caminando por la calle falleció y este es un fallecimiento en vía pública y en realidad solo después del fallecimiento pudimos sacarle una muestra de sangre para traer aquí a Potosí y el resultado fue positivo del coronavirus. Este es un caso que no queremos que pase en ninguna parte. Se podía salvar esta vida a esta persona, a este hermano, si él se hubiese reportado a tiempo. Lastimosamente, como les indico, después ya del fallecimiento los resultados dieron positivo del coronavirus. Hermanos, hermanas, les recomiendo, no es pecado tener este virus, no es ningún pecado, no es ningún criminal, ningún malhechor que se contagia. Es una cosa normal, le puede suceder al Papa, le puede suceder a los presidentes, ministros o a los más pobres, no es un motivo de desgracia. Por favor, repórtense y si se enteran de algún vecino o alguna persona, por favor, anímenle, no es ningún mal reportarse. Miren, esta vida la hemos perdido por no haberse reportado a tiempo. ¿Y tantos casos confinados de coronavirus tiene? Tenemos seis casos, todos bajo control, cada uno hacemos el seguimiento y el día de hoy estamos encapsulados porque queremos hacer un rastrillaje completo porque no sabemos de esta persona que ha fallecido quiénes han sido los contactos directos e indirectos. Si estuviera vivo le preguntaríamos con quiénes se ha visto, dónde ha ido, etc. Pero ya una vez fallecido, esta información se nos va de la mano.